En el vídeo de hoy vamos a contestar a una de las preguntas que muchos de vosotros nos hacéis. Nos preguntáis qué razas de gallinas ponedoras se suelen criar por aquí por nuestra zona. Puede que alguna de las gallinas ponedoras que veas en este vídeo también estén por tu zona sólo que posiblemente con otro nombre. Vamos a ver estas razas y la apuesta anual de cada una de ellas. Se caracteriza por el cuello rojo y sin plumas. Es una gallina muy mansa, muy fuerte también y de campo. Se utiliza para huevos y también carne. Es de buen tamaño y aguanta bien las altas temperaturas. Puede poner sobre unos 150 huevos al año. Los gallos pueden pesar sobre los 3 kilos y las gallinas sobre 2 kilos y medio. La gallina franciscana. De crecimiento lento y que se utiliza para carne y también huevos. Puede poner sobre unos 190 huevos al año. Son muy activas y también son muy sociables. La gallina castellana negra. Es muy buena poniendo, pero son de muy poca carne. Es muy rústica y resistente a las enfermedades, lo que la hace muy buena. La Rhode Island roja. Muy buena puesta y también muy buen tamaño. Es utilizada junto a la Sussex como una base para cruzarlas y obtener otras razas híbridas. Son resistentes a enfermedades muy sociables y tienen una buenísima producción de huevos al año. Las gallinas Legor son consideradas las campeonas de las ponedoras. Las ponedoras industriales son procedentes de varios cruces para obtener el máximo rendimiento. Pueden poner, fijaros la cantidad alrededor de 300 huevos al año. Son pequeñas, de color blanco y son muy mansas. Como decimos, supuestamente son las campeonas en la producción de huevos. Hay muchísimas clases de gallinas ponedoras procedentes de muchos cruces a lo largo de mucho tiempo y dependiendo también de la zona de donde estéis viendo este nuestro vídeo. Hay muchos vídeos y muchos datos de gallinas de raza que circulan por ahí por todos los medios y por supuesto también por aquí por youtube. Estos datos son siempre en condiciones ideales. Condiciones que muchas veces nosotros para criarlas no vamos a poder darle. Por eso es muy importante a la hora de decidirnos por una raza el saber qué tiempo podemos dedicarle, también la dureza referente a enfermedades, el alimento que consume y por supuesto también el tamaño. Puede que si te decides por la que supuestamente más cantidad de huevos pones al año, seas tú quien no le ofrezca a ese animal todas las posibilidades para que ella pueda rendir al máximo en temperatura, en alimentación, en cuidados y puede que otra especie en principio menos por el hora tú puedas sacarle mucho más partido que a otra especie.